¿Quién paga la cuenta, chico? Este mismo, este mismo es que siempre va a pagar. Como siempre, vio, yo soy el pagano. Pagano, paga, pagano, paga. Me dicen que soy un pagano, y no es así, eso no es verdad. Lo que soy es un buen amigo, sé compartir, no puedo ser tacaño. No critiquen más mi vida, que yo a nadie le hago mal. No critiquen más mi vida, que yo a nadie le hago mal. Pagano, paga, pagano, paga. No crean que soy un pagano. Es que es así mi forma de ser, lo que pasa es que hay la maldad. De confundir no puedo ser tacaño. No critiquen más mi vida, que yo a nadie le hago mal. No critiquen más mi vida, que yo a nadie le hago mal. Pagano, paga, pagano, paga. Pagano, paga, pagano, 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 pagano. Pagano, paga, pagano, pagano. Pagano, paga, pagano, paga. Paga, pagano, pagano. Pagano, paga, pagano, paga. Pagano, paga, pagano, paga. ¡Gracias! 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 Entonces me quedaron ocho De los ocho que quedaban uno se metió en un berete Entonces me quedaron siete De los siete que quedaban uno me lo mató un buey Entonces me quedaron seis De los seis que me quedaban uno se murió de un brinco Entonces me quedaron cinco De los cinco que quedaban uno me lo mató un gato Entonces me quedaron cuatro De los cuatro que quedaban uno se lo robó Andrés Entonces me quedaron tres De los tres que me quedaban un perrito se perdió Entonces me quedaron dos Ay, ay, me quedé sin perro Ay, ay, me quedé sin perro Auxilio a guardia que yo me muero Ay, ay, me quedé sin perro Que llamen pronto aquí a los bomberos Ay, ay, me quedé sin perro Bueno, se formó el lío, no sé qué Tengo que ir a no sé dónde Para ver a no sé quién Decirle no sé qué cosa Y me dirá no sé qué Quién sabe qué Quién sabe qué está pasando Qué pasa, no sé con qué Y si ustedes no comprenden Yo tampoco entenderé Tengo que ir a no sé dónde Para ver a no sé quién Decirle no sé qué cosa Y me dirá no sé qué Quién sabe qué está pasando Qué pasa, no sé con qué Y si ustedes no comprenden Yo tampoco entenderé Si acaso tú besas No sé quién Oye, dile por favor Que No sé qué Aco, mamita Porque ayer me dijo No sé quién Vere cumvere Que te gusta mucho No sé qué Ey, si se enterara No sé quién Aco, mamá Seguro diría No sé qué Ey, yo sé que me entiendes No sé quién Aco, mamá Yo también comprendo No sé qué Aco Si acaso tú besas No sé quién Aco, dile por favor Que No sé qué Vere cumvere Porque ayer me dijo No sé quién Mira, mamita Que te gusta mucho No sé qué Bueno Después no digan que fui yo No sé quién Yo no quiero lío, caballero No sé qué Yo no soy chismoso Yo no he dicho nada No sé quién Yo no he dicho nada Nada, ¿quién lo dijo? No sé quién Dice que a ti te gusta mucho el No sé quién Que billi, billi, que billi, billo No sé qué Esa hoja o tinde Que magua, magua, tinde No sé quién Que boncuele, boncuele, boncuele A la tanatana No sé qué Que tanatana, la bella auré Bueno, tremendo barullo Tremendo barullo No sé quién Qué lío, qué lío, qué lío No sé quién No sé quién Aco No sé quién No sé quién No la llores No la llores No la llores Que fuera la bandolera Enterrador No la llores Enterrador te suplico Que por mi bien cantes mucho Al recibir los escojos De la que fue mis amores Y en el lugar que reposo En vez de lucidas flores Siembra una manta de abros Para no olvidar quién era No la llores No la llores Que fuera la bandolera Enterrador No la llores Luego en lugar de rezar Por su descanso un requien Ruega que vaya al infierno Y que el diablo le haga bien Y en el mármol de su tumba De eterna recordación Pondremos esta inscripción Que es la copia de una ruta No la llores No la llores Que fuera la bandolera Enterrador No la llores No la llores Su hija Su lengua la mató A esa conversadora Enterrador No la llores No la llores No la llores Que fuera la bandolera Enterrador No la llores No la llores Su hija Que ella me la pagó Que fuera la bandolera Enterrador No la llores 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 Que fuera la bandolera Enterrador No la llores No la llores No la llores Que fuera la bandolera Enterrador No la llores No la llores Ni la cinta más Que fuera la bandolera Enterrador No la llores No la llores No la llores, que fue la gran bandolera enterrador No la llores, no la llores Que fue la gran bandolera enterrador No, no la llores Papi, con tu indiferencia A mi corazón lo vas a matar Sabes muy bien que me estoy muriendo por ti Sin tu querer sé que te cara de no ir Papi, papacito, papi Conmigo vas a acabar Ave María, papi Conmigo vas a acabar Papito, papi, papá Conmigo, pipo, vas a acabar Desde que te estoy tratando Dijo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando Dijo mi vida sufriendo Porque tengo un sentimiento Que con el alma me está acabando Ave María, papi Conmigo vas a acabar Papito, papi, papá Conmigo, pipo, vas a acabar Cuando me miras yo veo Que tú la espalda me das Cuando me miras yo veo Que tú la espalda me das Si lo haces porque estoy fea La culpa de yo que papá Ave María, papi Conmigo vas a acabar Papito, papi, papá Conmigo, pipo, vas a acabar A mí tú me gustas mucho A mí tú me gustas mucho Y a ti yo te vuelvo loco A mí tú me gustas mucho Y a ti yo te vuelvo loco Por eso no sé la gente Que amas yo con mi papi Ave María, papi Conmigo, pipo, papi Conmigo, pipo, vas a acabar Papito, papi, papá Conmigo, pipo, vas a acabar Yo contigo me casara Para estar juntito siempre Contigo me casara Para estar juntito siempre Llegaríamos a ver Ave María, papi Conmigo, pipo, vas a acabar Papito, papi, papá Conmigo, pipo, vas a acabar Papito, papi, papá Conmigo, pipo, vas a acabar En el parque Tulipán Entre gente del comercio Se la pasa Patuleco Tragando ron y comiendo pan Se la pasa Patuleco Tragando ron y comiendo pan ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? En el solar la botija Patuleco se mudó Pero de allí lo botaron Porque la renta nunca pagó Pero de allí lo botaron Porque la renta nunca pagó Patuleco ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? En un placer bien situado Patuleco se instaló Con cuatro sacos de yute Su residencia el fabricó Con cuatro sacos de yute Su residencia el fabricó ¿A dónde va Patuleco? 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 Y ahora para terminar La historia de Patuleco Le cuento que ya está hecho Porque un par de los puso a gozar Le cuento que ya está hecho Porque un par de los puso a gozar ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? ¡A dónde va, a tu leco! ¡A dónde va, a tu leco! ¡A tu leco! Chua, chua Parabá, papá Parabá, papá Parabá, papá Parabá, papá Que crele, que crele La última la traigo yo, ñañe ¡Páta una pompá! Pero la última la traigo yo, ñañe ¡Páta una pompá! Negrana que tú eras, que tú a ver, pero que tú eras, que tú a ver Mi ajito de aquí vaya, tranquilo no puedo al trabajo, me aburre ya este sisa, que de longues días La última la traigo yo, ya ni él La última Durubac, Durubac, wow Durubac, Durubac, wow Que elengue para gozar 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 Música 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 A mi amiguito un consejo, yo quiero darle chavito, que se aguante un poquitito, que el diablo sabe por viejo. A la contorra hay que darle perejil, a la contorra hay que darle perejil. A esos que la vida ajena, se pasan investigando, sácale los trapos un sol, lo verás cacareando. A la contorra hay que darle perejil, a la contorra hay que darle perejil. A la contorra hay que darle perejil, sujétate la lengua si no quieres morir. A la contorra hay que darle perejil, por conversadora dale perejil. A la contorra hay que darle perejil. Juega Lili, el pianista con flor. A la contorra hay que darle perejil. 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 El que mal anda, mal acaba. Yo sé quién tú ves. Hay que refrán más verdadero. Yo sé quién tú ves. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo sé quién tú ves. Yo sé, yo sé, yo sé quién tú eres. Yo sé quién tú ves. Míj jobs. Yo sé quién tú ves. Míj detox. poopsis. Que ojosbres puedes instante. Te amo a tienes. Trabajar un granza muy feliz. pero laright grande granza precisará con el interior de la cortinaheim. Espíritiza aguante tiene fino a día. Trabajar un granza. Macr sindoun así Chapter 7 S. Yo sé quién tú eres Dime con quién andas y te diré quién eres Yo sé quién tú eres Yo sé, yo sé, yo sé quién tú eres Yo sé quién tú eres El que mal anda a Maracaba Yo sé quién tú eres Bum, 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 bachanga, bum, bum, bum Bum, 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 bachanga, bum, bum, bum Señale, voy a enseñarle cómo se baila este ritmo Oigan cómo suena el cuiro y aprenderán la pachanga Bum, 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 bachanga, bum, bum, bum Bum, 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 bachanga, bum, bum, bum Algunas se venden caro y dicen que eso es una naranja Pero lo que no es muy raro es verla bailar pachanga Bum, 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 bachanga, bum, bum, bum Bum, 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 bachanga, bum, bum, bum La tremenda María Luisa quiso un día echar un pie Para su marido José le disparó una paliza Bum, 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 bachanga, bum, 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 bum Bum, 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 bachanga, bum, 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 bum ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Baila mi ritmo que sabe a mi pan, cha-cha Baila, pirri, como que sabe a pipa, cha-cha Baila, pirri, como que sabe a pipa, cha-cha ¡Viva, viva, 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 cha-cha, cha! Viva, 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 cha-cha, cha Mabaviwa, cha-cha, babaviwa, cha-cha, babaviwa, cha-cha, babaviwa, cha-cha, babaviwa, cha-cha, babaviwa, cha-cha, cha-cha Baila mi ritmo que sabe a pipa cha cha Baila mi ritmo que sabe a pipa cha cha ¡Ey! ¡Viva ya! Baila mi ritmo que sabe a pipa cha En Francia nace un niño de dolor, que dolor, que pena En Francia nace un niño de padre natural Que dore mi, que dore ma, que padre natural Mambrose fue a la guerra, que dolor, que dolor, que pena Mambrose fue a la guerra y pronto volverá Que dore mi, que dore ma, que pronto volverá ¿Dónde va la carbonerita? ¿Dónde va la del carbón? De la villa a la villa a la mar, de la mar a la villa elizón ¿Dónde va la carbonerita? ¿Dónde va la del carbón? De la villa a la villa a la mar, de la mar a la villa elizón Componte, niña, componte, que ahí viene un marinero Con este bonito traje que parece un calentero Los pollos de mi cazuela no son para ti comer Que son para la durmita que no sabe componer Se le echa cebolla y ajo y una hojita de laurel Se sacan de la cazuela cuando se van a comer Una niña me invitó a bailar el 1, 2, 3 Y yo le dije que sí, que eso se bailaba así 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahora sí yo me voy pa' la luna Y también me llevo a mi negrita Como aquí yo no tengo fortuna A buscarla voy a la lunita Y como ya están de moda Los viajes a los planetas Oye mi negra del alma Prepárame las maletas Mañana estoy en la luna Con mi negrita cantando Y los marcianos ansiosos Ya me estarán esperando Pienso poner en Saturno una fabrica de vino Cuán contento todos y todos los saturninos Saturninos Pienso poner en la luna una fabrica de vino Para que vi Cuán contento todos y todos los saturninos ¡Nos vemos en el próximo video! A ver más Ahora sí que no es Tienes la luna Volviendo el alma Y la luna Pero sí que no es A ver más Ahora sí que no es Guajeíto, bien sabrosito Cómo se toca en los bohíos muy ricos son Las maracas y los palitos Y la guitarra diciendo cubo en su diapasón Ven que yo quiero gozar conmigo a ir a Cuba Hasta que se oigan cantar Los callos por la mañana Saboreando este ritmo que es tan sabroso Guajeíto, guajeíto Guajeíto negra, que sabrosito Guajeíto, guajeíto Como cantan los gallos por la mañana Guajeíto, guajeíto Sabor, sabor, que sabrosito Guajeíto, guajeíto Ven que yo quiero gozar conmigo a ir a Cuba Hasta que se oigan cantar Los gallos por la mañana Saboreando este ritmo que es tan sabroso En el lenguaje misterioso de tus ojos Hay un tema que es tan sabroso Hay un tema que destaca Y la inspiración Por ese cuerpo Ofrendándote Ofrendándote con notas de mi vida Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Por ese cuerpo Por ese cuerpo Tus ojos soñadores Tus ojos soñadores Por rostro angelical Por esa boca De concha nacarada Tu vida de imperiosa Y tu andar señoría Te he comprado Con una santa diosa Los vidas Los vidas de tu torre O al flor primaderal Ofrendándote con notas de mi vida Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Ofrendándote con notas de mi vida Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Que tú verás Tú me la paga a mí Lléguete coja negra Sin bolitas para cuarentena Que tú verás Tú me la paga a mí Lléguete coja negra Sin bolitas para cuarentena Tú siempre estás En el erizo Y sin granizo Pa' guarachar Eres así De olvidadiza Cuando no quieras Pa' guapachar Deja que te coja negra Sin bolitas para guarachar Ay, pero deja que te coja negra Sin dinero para guarachar Deja que te coja negra Sin bolitas para guarachar Que tú va a ver Que tú verás Lléguete coja negra Sin bolitas para guarachar ¿Qué te coja negra? ¿Qué te c riskas negra? Música Música De esta yo me voy conforme a mi Si su niñito está llorando por que le compren pirulí Por que le compren pirulí Lo llevo de menta y de anil De vainilla y de limón Atención a mi frego Se me va Y no vuelvo por aquí Quietecito laborí Si no me vas a comprar Pídele un kilo a pasar Y no tendrás que llorar El caramelero Se me va Y ya me voy mi caserita Con el pregón diciendo así Ya me voy mi caserita Con el pregón diciendo así Por una botella Un pirulí Y por una botella Un pirulí Y por un pomo en leche Un pirulí Y por una colombina Un pirulí Y por una chancleta vieja Un pirulí Y por una pargata Un pirulí Por una batea Un pirulí Y por una palangana Un pirulí Y por un papato viejo Un pirulí Y por un perrosaco Un pirulí Y por un saco viejo Un pirulí Y por una lavadera Un pirulí Y por un plumero viejo Un pirulí No me llores Caserita de mi vida No me llores Mis tantitas de mi alma Que me muero Un pirulí A que el caramelero se va Un pirulí No me llores Caserita de mi vida Mira Maya Que el caramelero Se pone a revojar Lo lleva de vainilla Que lo lleva de limón Y Arsenio va a tocar Un pirulí Un pirulí Un pirulí Un pirulí Un pirulí El Caramelero Arsenio ya se va al Caramelero A una fiesta que yo fui se encontraba un jorobao Caramba con la joroba que tenía ese jorobao Ninguna mujer quería bailar con el jorobao Por no ponerle la mano en la jorobao Al jorobao Y el pobre jorobao al verse despreciado Se dijo esta joroba me la intereso yo Salto, salto, salto Brinco, brinco, brinco Se revoltó por el suelo y jorobao se quedó Y las mujeres le gritaban Si te interesa jorobao ven a bailar Pues si sigue jorobao no va a bailar Si te interesa jorobao ven a bailar Pues si sigue jorobao no va a bailar Yo brinco y salto en tengao Gritando Abraham me vaya Yo brinco y salto en tengao Gritando Abraham me vaya Pero si yo jorobao Y las mujeres le gritaban Si te interesa jorobao ven a bailar Pues si sigue jorobao no va a bailar Si te interesa jorobao ven a bailar Pues si sigue jorobao no va a bailar Oye, oye jorobao tu jorobao no endereza Oye, oye jorobao tu jorobao no endereza Tiene que irte de esta fiesta y dejar el baile a un lado Si te interesa jorobao ven a bailar Pues si sigue jorobao no va a bailar Si te interesa jorobao ven a bailar Pues si sigue jorobao no va a bailar Y el pobre jorobao al verse despreciado Se dijo esta jorobao me la enderezo yo Salto, 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 brinco, brinco, brinco Se revolcó por el suelo y jorobao se quedó Música 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 Música